En una evidente falta de capacidad para abogar por la ciudadanía que está siendo afectada por las constantes situaciones lamentables que protagoniza el titular de Derechos Humanos en la isla, Jorge Alberto Irizón Marrufo, quien se abstiene de presentarse en sus oficinas por andar en los diferentes bares, dejando atrás a la población que lo busca para una asesoría o demanda, el representante del gobierno del estado en la isla, Genmar García Padilla, en una evidente protección a este funcionario, se lava las manos afirmando que no es de su competencia lo que Irizón Marrufo realice como funcionario público. Bueno, la verdad es que el gobierno del estado no tiene nada que ver en eso, él depende del presidente de los Derechos Humanos a nivel de Estado, la verdad que nosotros no, ahí no nos, no tenemos ninguna injerencia, pero pues yo como, puedo hablar como cualquier funcionario público de que un funcionario público que tiene algún problema pues tiene que responder por ello, ¿verdad? Nosotros tenemos una encomienda del gobierno del estado de ser responsables de nuestros puestos y así debemos obrar en todos nuestros actos, yo creo que si alguien falla pues tiene que responder. Nosotros, mira, nosotros nos metemos en lo que no nos corresponde, nosotros somos respetuosos de cada institución y ahí quien tiene que pues actuar si es que es verdad lo que se dice, es el presidente de los Derechos Humanos a nivel de Estado, es el que tiene que pues intervenir en estos asuntos, nosotros somos respetuosos de cada instancia de gobierno, llámese federal, estatal, municipal y no, no, no tenemos injerencia en esos actos. ¿Usted como funcionario pediría tal vez algo o no por no tener la injerencia que se requiere? No, pues yo no me meto en lo que no me corresponde porque sería interferir o meterme en lo que no, en lo que no debo y yo creo que esto es este, como te dije antes, responsabilidad de esta oficina de los Derechos Humanos a nivel Estado, de investigar y si hay alguna responsabilidad, sancionar desde luego. Con imágenes de Julio Magui, informó para Promovisión. Landi Vera.